bien chicos qué tal cómo están bienvenidos a un capítulo más de Canto de Subasalentín soy Lombos y vamos a lanzar este vídeo por los tickets que ahora saco una posibilidad parte de los Dream Fest, Dream Collection, los Nextrin antiguos hasta noviembre pero el año pasado por ejemplo en la comunidad a alguno le salió Neymar ¿nextrin? no sé si es interesante el Raimann protección ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Aquí no muerto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!